¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dondequiera que nos estés viendo y en el momento que lo estés haciendo. Te saludo a tu amigo Don Chairo, del canal Comedia y Política. Primero que nada agradecerte tu tiempo y tu espacio por ver esta videoinformación que traemos el día de hoy. Bueno, pues ¿qué les cuento amigos? Ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos platicado. Pero comenzó la guerra sucia. Comenzó la guerra sucia, pero con un golpe o un cambio de timón impresionante. PRI, PAN, PRD, ya se dieron cuenta que el cabeza hueca de Fox no estaba mal en lo que estaba diciendo. Que Samuel García les puede comer el mandado pasándolos al tercer puesto. ¿Qué pasa si se convierten en la tercera fuerza? Cambian todos los planes de Alito Moreno para con el PAN. Cambian todas las posiciones que ellos estaban queriendo obtener. Y bueno, empieza la guerra sucia en contra de Samuel García y para muestra les voy a pasar un video en el cual Kenia López-Riatatán, esta señora que ha hecho show constantemente en la cámara, denostando, insultando, faltándole el respeto a todo mundo, igual que Doña Hernia, la señora Lely Tellez, han hecho unos ridículos impresionantes en la cámara, pero ahora sueltan a Lely Tellez como Doberman que se le va ahí encima a Samuel y también Alito Moreno se le va encima a Samuel para tratar de bajarle los humos a su campaña. Claudio X. González no se quedó atrás subiendo un video absurdo en el cual están suponiendo que Samuel habla de una manera muy grosera y en un estado etílico muy fuerte hacia su exnovia. Es un video fake que no pienso pasar porque es denigrante la manera en que habla el tipo que dejó este video, ¿no? Pues miren, vámonos, vámonos al video, por favor. Esta encuesta, en realidad lo que demuestra es que entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, solamente hay 10 puntos de diferencia, amigas y amigos. Yo les rogaría, difundan esta encuesta, háganlo orgullosos, porque solamente estamos a 10 puntos cuando Claudia Sheinbaum lleva 27 meses desde que López Obrador, en una mañanera, hace 27 meses, la mencionó como corcholata. ¿Cuál es el tema de fondo? Que nosotros debemos saber que vamos por la ruta correcta, que nosotros estamos convencidos que Xochitl Galvez es la mujer que va a llegar a la presidencia y va a transformar para bien este país. Bueno, este es un video de prácticamente antes de iniciar la campaña, donde decía Kenia López y Atatán que Xochitl Galvez estaba a 10 puntos de alcanzar a la doctora Claudia Sheinbaum. Pero bueno, triste realidad, sale el señor Broso a hacer una encuesta a la calle y el golpe de realidad para ellos es terrible, porque no les sale como esperaban. Dense cuenta de este tema. Había voz del señor Broso, por favor, que también le da una quema terrible a Xochitl Galvez y a todo su aparato o a su cuarto de guerra, que ni existe su cuarto de guerra. Vean esto, por favor. ¿Por quién piensa usted votar para la presidencia en 2024? Pienso votar por Claudia Sheinbaum. Por Xochitl Galvez. Sí, no, no pienso votar porque la verdad no los conozco, no sé realmente si cumplan con lo que ellos realmente dicen. Por Claudia Sheinbaum. Por Claudia Sheinbaum. Pienso votar por Claudia Sheinbaum. Por Claudia Sheinbaum. Por Xochitl. Por ninguno. No pienso votar por nadie. Por Claudia Sheinbaum. Yo votaría por Samuel García. Por ninguno todavía. Por Claudia Sheinbaum. Por Claudia Sheinbaum. Por ninguno. Por Claudia Sheinbaum. Por Claudia Sheinbaum. Por Xochitl Galvez. Por Sheinbaum. Por ninguno votaría. Por Claudia Sheinbaum. Por Claudia Sheinbaum. Por Claudia. Por Claudia Sheinbaum. Por Broso, la verdad es que lo veo desde que soy niño y está chido. Por Jaime Maussan, claro que sí. Yo creo que voy a votar por Claudia Sheinbaum. Por Claudia Sheinbaum. Por Xochitl Galvez. Claudia Sheinbaum. Por la licenciada Claudia Sheinbaum. Yo pienso votar por Claudia Sheinbaum. Por Claudia Sheinbaum. Por Samuel García. Por Claudia Sheinbaum. Por Claudia Sheinbaum. Por Claudia Sheinbaum. No estoy segura, ningún candidato me convence. Por ninguno, la verdad es que tienen a sumar de todos. Vean esa campaña y el golpe de realidad que le están dando aquí a Broso, el payaso tenebroso. En la cual se dan cuenta que 24 personas votaron por Claudia Sheinbaum. Dos por Samuel. Cuatro por Xochitl. Y haciendo cuentas, pues no está muy lejos Samuel de alcanzar a Sheinbaum, ¿no? Ah, perdón, a Xochitl Galvez. Y Claudia, pues está muy por arriba de todos ellos. Es un golpe terrible de realidad para ellos. Pero sigamos viendo para ver qué dice Broso. Y así, así fue. Así fue, mis chamacos. Así como están viendo los números. Así fue la primera entrega de estas encuestas hechas por Bodoque y Asociados. Así se, así iremos viendo. Acuérdense que el mercado. Dicen que entre broma y broma la verdad se asoma, ¿no? Y se acaba de llevar un golpazo este señor. Cuando se da cuenta que todo lo que han dicho en la oposición, pues es realmente falso, ¿no? No trae nada, Xochitl Galvez. En las encuestas ya está echado a andar y muchos están buscando tener datos, información, percepción y desde luego nosotros no nos vamos a quedar. Bueno, pues no se dice que no se queda atrás porque él también va a recopilar información. Nosotros encantados de que el señor siga recuperando información. Y en este siguiente video, pues sueltan a Doña Hernias, ¿no? Sueltan a los Doberman de la cámara para que empiece a atacar al que realmente les está haciendo daño. A quien los está mandando a una tercera posición de la cual no van a poder salir. Es muy cierto todo lo que va a platicar Doña Hernias, porque Samuel García es, pues es un tipo que no ha hecho nada en su estado, ¿no? Realmente todo lo que ha logrado o lo poco que ha logrado ha sido a través de que el señor presidente le ha apoyado en muchas cuestiones. Y el muy traidor se ha tirado ahora a hablar mal de la cuarta transformación. Pero vamos a ver a la señora Doña Hernias, Lili Tellez, el Doberman de la oposición. ¿Qué tal? Soy Lili Tellez en SDP Noticias. A ver, Samuel, Sammy, Samu, licenciado, senatore, precandidato, como tú quieras. Ya basta de payasadas. De nuevo, no tienes nada. La juventud no es garantía de novedad y para probarlo aquí está tu propio caso. Eres el mi rey de la demagogia, una práctica arcaica, lo más anticuado, lo más viejo que existe. Eso haces. Pura política de saliva, de palabras, no de hechos. Dejaste a Nuevo León. Y habla de pura política de saliva cuando ella prometió ser la próxima presidenta de México. Y si van por ahí a mi canal a buscar los temas de Lili Tellez, se darán cuenta que Lili Tellez anunció un día en su camioneta que ella iba a ser la próxima presidenta de México. Y que resultó que terminó declinando porque no le dieron por dónde, ¿no? Y no pudo juntar las firmas que les pedían. Esta señora está peor, peor que Samuel García. Es igual de demagoga. De la fregada. Es el segundo estado con más feminicidios. Mientras tú bailas y cantas por tu nuevo Nuevo León, las familias regiomontanas lloran a sus muertas y rezan por las vivas. Prometiste seguridad y dejaste el segundo estado más peligroso para las mujeres en México. A ver, Samuel, ¿a qué estás jugando? A ver, ¿quién dice más mentiras? Porque de Tesla no hay nada. Nada de nada. Bueno, sí, tu carro. Pero no han puesto ni la primera piedra para construir una fábrica, ¿eh? Peor todavía, no existe un compromiso de Tesla para invertir. Tampoco existe el nuevo estadio de los Tigres. Cero avances con esa obra que presumes como si ya hubiera colas en la taquilla y ni la han empezado. A ver, Samuel, te la llevas chacoteando entre chistoretes y ocurrencias. Eres tan nuevo, tan nuevo como Cantinflas, Resortes y Capulina. Aturdes a la gente mientras se agrava la escasez de agua en el nuevo Nuevo León que dejaste con su nueva crisis hídrica. Tal vez por eso abandonaste el estado. No te perdonan la falta de agua y aplicaste el más vale aquí corrió que aquí quedó. A ver. El mismo que ella aplicó al no tener ningún resultado con todas sus parodias y sus escándalos dentro de la Cámara de Diputados o Senadores. Ella también hizo muchos escándalos que son épicos, ¿no? Porque les llamó perros, les dijo que esperaban por sus croquetas, insultó al señor Noroña, al licenciado Noroña, llamándolo changoleón. Y esta señora es todo un caso de que es lo mismo que Xochitl Galvez o no es nada igual que Xochitl Galvez. Solamente es una chapulina venir a más. Samuel, te la llevaste de pleito con el Congreso local, no evolucionaste de un opositor en campaña a un gobernante. A nadie le ocupa ni le preocupa tu edad. En realidad, eres muy viejo para andar como chivo en cristalería. Es hora de que te definas. Cuando se te acaben las payasadas, ¿qué harás? ¿Vas a declinar? Porque lo único nuevo nuevo que traes es a la demagogia pintada de naranja, la más anciana de las trampas. Esa es la que a ti te pinta de cuerpo entero. Y bueno, pues luego, para continuar con el mismo tema, sale Alito, Alito, en un programa con Oscar Mario Betita, que es un reconocido chayotero, y sale a tirar piedras, lanzas, tierra, todo lo que él puede, le va a tirar a Samuel. Porque también están preocupados, ¿no? Están muy preocupados. Yo creo que se deberían de ocupar, de ocupar más en ver cómo cambian a esa señora que no sirve para nada. Para nosotros es mejor que siga ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a ver a Alito Moreno cómo habla de Samuel González. Samuel García, perdóname, Samuel García. Samuel García, dices que va a ser entre dos. Va a ser entre dos y medio o entre tres, ¿no? Mira, yo te diría, y lo hemos venido platicando, yo te diría que está claro el papel del MC. El papel del MC es hacer campañas de humo, con eslogan pegajosos, que les guste. Pero van mucho, bueno, son expertísimos en redes, ¿no? Y van a llegar los... Jalarse una parte del electorado, y eso lo que hace es dividir el voto. Lo hemos señalado. Pero el partido del MC... Pero afectando a Xochitl, ¿no? Queriendo afectar a Xochitl, porque es la opción que sí puede ganar la presidencia de la república, pero que a pesar de lo que está haciendo el partido del MC, vamos a ganar la presidencia de la república. ¿Por qué habla de dividir el voto? Los votos buenos que a ellos les servirían, pues están yendo a la basura. Porque si el electorado decide votar en el nivel que iban a votar por Xochitl Galvez, esto cambia totalmente la jugada para Alito. Alito y PRD van a quedar realmente acabados y con muy pocos espacios. Porque le están haciendo el juego al gobierno. Está claro, toda su campaña es para atacar a Xochitl, para atacar al PI, para atacar al PAN, para atacar al PRD. Pero yo quiero destacar algo muy importante que se dijo, Oscar Mario. La posición de Luis Donaldo Colosio Rojas. Eso es importante. ¿Por qué? Porque desde una posición madura, desde mi punto de vista, responsable, haciendo una valoración, dice, mira, yo puedo apoyar a quien milita en el instituto político donde estamos, pero no lo comparto, porque no es el momento, porque no es el tiempo, y porque las cosas en Nuevo León no van bien y se tiene que trabajar en equipo. Que yo te lo digo categóricamente, aunque luego no les guste. Por eso, cuando lo señalo, lo señalo aquí con claridad. El partido de MC hará una campaña, porque así es, para atacar a Xochitl Galvez. No necesitan que MC haga una campaña para atacar a Xochitl Galvez. Fox ya los hundió. Fox hundió realmente a Xochitl Galvez. Fox fue quien acabó con Xochitl Galvez en estas campañas, pre-campañas políticas. Xochitl Galvez ya no tiene espacio. Su propio equipo la hundió. Ni el Timbirruco va a poder sacarlos adelante. Esa va a ser su tarea. Esa es la instrucción que le dio Morena. A atacar a Xochitl Galvez, denostar a Xochitl Galvez, porque yo creo que lo tienen agarrado por todo lo que se ha dicho y lo que se ha señalado, lo que transcurre en los comentarios, en lo que hay. Y bueno, se le quiere hacer el servicio y hará una campaña de ataque al PRI, una campaña de ataque al PAN, al PRD, al frente y obviamente a Xochitl Galvez para tratar. Y te van a salir con el cuento ese, ¿no? No tenemos que primero llegar al segundo nombre. Están en un tercer lugar lejísimos, un tercer lugar. Fíjense en eso. Él dice que están en un tercer lugar lejísimos. El señor Verdugo, en uno de sus análisis, mencionó perfectamente que no son los partidos que es la candidata y la candidata no tiene para dónde hacerse. Estos tienen dos opciones. Una es o cambiar a Xochitl Galvez, que dudo mucho que lo puedan hacer, o dos, sumarse y aliarse con MC. Pero el trabajo de aliarse con MC no va a ser nada sencillo. Alito tendría que recurrir a todas sus mañas para poder convencer a MC que le deje los mismos espacios que le había dejado el PAN. Un lugar de tres, como diría el clásico. Esta es una elección de dos. Y, bueno, lo diría yo, esto es más fácil. Es una elección de una, que es Xochitl Galvez, contra dos. Eso sí, porque está claro que la candidata del oficialismo y el candidato del partido MC, su único objetivo será atacar a Xochitl Galvez. Y va a quedar claro. Va a quedar claro, creo, porque lo vamos a ver. Ahí veremos. Y cómo justificarán esas campañas. Por eso, ni un voto al MC si se le quiere hacer la campaña. Pues, bueno, amigos, hasta aquí con esta videoinformación. Como les platiqué, las campañas van a empezar con esta descalificación de los candidatos, pero ya no van por la presidencia. Xochitl Galvez no quiere la presidencia. Quiere asegurar el segundo lugar. Y no es Xochitl Galvez, Claudio X. González, Marco Cortés, Alito Moreno y el supuesto líder del PRD, que ya veréis ya cuándo lo desaparecen, son los que van a ir a buscar el mantenerse en el segundo lugar. Así es que viene la guerra sucia en contra de Samuel García. Pero nosotros tenemos un gran problema y tenemos un traidor dentro, que es Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard ya logró filtrar a alguien de su bancada en el equipo de Claudia Schimbaugh. Es de lo que nosotros tenemos que cuidarnos. De esos esquiroles, de esos traidores dentro del partido. Pues, bueno, hasta aquí con esta videoinformación. Y si te gustó, por favor, regálame un like. Súmate a nuestro canal. Y te agradecemos siempre por seguir viéndonos. Hasta luego.